Ser de los pocos fabricantes que pueden presumir de crecer en el segmento PC no es suficiente, así que tener un portátil que sea referente en un segmento como el de los ultraportátiles es uno de los objetivos que Lenovo ha perseguido desde su primer Yoga Pro. La tercera versión de este híbrido ya ha pasado por las manos de Chattaca con su gran pantalla, diseño y el uso de procesadores Core M como puntos importantes de atracción. Aunque la idea de tener un portátil muy ligero, delgado y capaz de que su pantalla gire 360 grados hasta convertirse en un tablet se mantiene en el Lenovo Yoga Pro 3, hay bastantes novedades. La más evidente es el anclaje entre la pantalla y la base del portátil, un elemento clave en un equipo en el que se invita al usuario a girar sin miedo a la pantalla. El nuevo sistema que la verdad es que atrapa la mirada al contrario que el resto del diseño sobrio del Yoga Pro 3 transmite una sensación de robustez que deja el sistema anterior a años luz. Además añade la ventaja de que podemos mantener la pantalla con la inclinación que deseemos sin depender de puntos fijos ni resultar en clencle en esa situación. Por lo demás, el nuevo Lenovo Yoga Pro es increíblemente ligero y delgado y no da absolutamente ninguna pereza llevarlo siempre con nosotros, eso al menos cuando estamos usando el Pro 3 como portátil. Al cambiar al modo tablet, es decir, girando la pantalla hasta colocarla sobre el teclado, sí que debemos dejar de pensar en un equipo que se maneje de forma cómoda sosteniéndolo con una o dos manos. Esto es así por el peso, de 1,2 kg y porque al sujetarlo apoyamos parte de los dedos sobre el teclado, y eso se hace extraño, aunque el teclado, al menos, deja de estar operativo al activarse el modo tablet. Los otros dos modos de funcionamiento del Lenovo Yoga Pro 3 son el de portátil y el modo pedestal, muy cómodo cuando se trata de reproducción de contenido multimedia o juegos táctiles. Precisamente en ese modo pedestal para ver vídeos entra en juego el sonido, que corre a cargo de JBL, y es bastante impresionante. En nuestra prueba nos ha parecido muy potente, definido y capaz de hacernos sentir envueltos en el sonido. La combinación con el modo pedestal es todo un acierto por parte del Lenovo. Pasando al diseño, nos quedan dos grandes dudas. La primera está relacionada con el acabado, pues si bien cumple siendo una mezcla de magnesio y plástico, al ser tan delgado, no podemos evitar tener la sensación de que le falta algo de robustez. Además, aunque la capa de plástico con textura incluida en la parte alrededor del teclado es muy agradable al tacto, sufre más con los roces y suciedad que una lisa. Por otro lado tenemos el teclado. El del Lenovo Yoga Pro 3 es cómodo, con un buen recorrido, aunque quizás justo. El tacto es agradable y viene retroiluminado, aunque no podemos controlar esa iluminación, sino solamente activarla o dejarla apagada. Eso sí, cuando está activa la iluminación es bastante potente. Precisamente esa acción de iluminar o no el teclado se activa con ayuda de una tecla, que no es única sino compartida con el tabulador. Algo que nos hace pedirle al Lenovo que aproveche el espacio que queda alrededor del teclado actual para mejorar el mismo con teclas exclusiva de función o accesos directos muy útiles como los relacionados con el sonido o el brillo de la pantalla. También se podría aprovechar para agrandar un poco el touchpad, elemento que también tiene buen tacto, pero que echamos de menos que tenga un poco más de superficie y mejor respuesta, algo que pocos ultrabooks bajo Windows consiguen realmente ofrecer. De hecho Lenovo tiene bastante espacio para aprovechar en el diseño de su nuevo Yoga, pues es un ultrabook de 13 pulgadas ligeramente más grande que otros de la competencia. Los marcos de la pantalla no son tan reducidos como cabría esperar, aunque en este caso queda justificado por la necesidad de dejarlos para facilitar el manejo del equipo en modo tablet. Si nos centramos en las especificaciones, lo más interesante del nuevo Lenovo Yoga es que estrena los procesadores Core M de Intel. Estos chips están destinados especialmente a ultraportátiles porque reducen el consumo sobre el papel y permiten prescindir de los sistemas de refrigeración clásicos. Precisamente la ausencia de ruido en funcionamiento es un signo que distingue al Lenovo Yoga Pro 3. Aunque en un entorno completamente en silencio, sí que vamos a poder apreciar que tenemos el equipo encendido, justo en la parte superior derecha al haber incluido en Lenovo un pequeño ventilador para mantener la temperatura de esa zona bajo control a pesar de que los Core M están pensados precisamente para evitar el uso de ventiladores. Pero soportar ese ruido que no siempre está presente, eso sí, nos parece bastante asumible porque el Lenovo Yoga Pro 3 es de los ultrabooks, que más frío se mantiene incluso con tareas duras. Y ahora la gran pregunta, ¿cuál es el rendimiento? Pues como decíamos, el procesador Core M de Intel es la gran novedad de este equipo y nos ha dado una de cal y una de arena. En la parte positiva tenemos que con su integración en este ultrabook se ha conseguido realmente un equipo impresionantemente delgado y ligero que funciona de forma muy silenciosa y nos da un rendimiento más que adecuado para tareas multimedia, navegación web y ofimática. Además, su encendido y su puesta en funcionamiento desde el reposo es casi instantánea. Pero tal y como ha quedado demostrado en los benchmark, la potencia que nos ofrece no puede compararse con la de un chip i5 o i7 de la propia Intel. Por ejemplo, por lo que el juego, que requiera de potencia o un trabajo más profesional a nivel de edición de contenido multimedia, por ejemplo, queda completamente descartado si se quiere hacer en condiciones adecuadas. Este sacrificio a nivel de potencia debería haber tenido a un gran beneficiado por el menor consumo del procesador, hablamos de la autonomía, pero no ha sido así, no al menos como esperábamos. A nivel de batería, la cifra que conseguimos con el Lenovo Yoga Pro 3 está bien, pero queda lejos de los datos que podemos encontrar en otros ultrabooks, especialmente la línea de Apple, usándolo en un día a día tradicional con navegación web, trabajo ofimático y reproducción de algo de música y vídeo. El Lenovo Yoga Pro 3 ha aguantado nuestras pruebas una media de 4,5 o 5 horas. Si nos fijamos exclusivamente en la reproducción de vídeo con wifi y pantalla al 50% de brillo, son un poco más de 6 horas las que el Lenovo Yoga Pro 3 es capaz de ofrecer, alejado de una fuente de alimentación. La buena noticia es que el cargador apenas abulta y es uno de los más pequeños que nos encontramos. También la pantalla tiene la culpa de que esa autonomía no nos haya dejado impresionados. Claro que en este caso no la cambiaríamos para conseguir alguna hora más de trabajo con el equipo porque nos parece realmente fabulosa. La resolución en el panel introducido en este Lenovo Yoga Pro 3 es de 3200 x 1800 píxeles, que en una diagonal de 13 pulgadas hace que roce una densidad de píxeles de casi 300 puntos por pulgadas. Esto se traduce en que salvo contenidos que se rescalan, todo parezca increíblemente nítido en la pantalla, pero especialmente el texto y sobre todo las imágenes y los vídeos que se ven con suficiente resolución. El brillo de la pantalla está por encima de los 300 nits, una cifra también muy alta y la reproducción del color es intensa y con excelente contraste. El panel IPS también permite ángulos de visión casi totales que solo se ven penalizados por los reflejos en la pantalla. En exteriores y con luz directa intensa, como pasa con la práctica totalidad de los equipos, la visibilidad se ve fuertemente penalizada por los reflejos. La pantalla también tiende a acumular cierta suciedad. Es algo lógico si tenemos en cuenta que estamos ante un panel multitáctil que responde perfectamente. Lo hace tanto en modo portable como en modo portátil. En este modo de uso, la combinación de pantalla táctil y Windows 8 hace que realmente pasemos más tiempo manejando el equipo con los dedos que con el touchpad. A nivel de sistema operativo, lo más relevante que incluye Lenovo se llama Harmony. Esta característica recomienda y nos da datos de uso de los programas que Lenovo entiende que tiene más sentido de usar según el modo que escojamos de colocación del Lenovo Yoga Pro 3. Además, también esa función Harmony es capaz de ajustar algunos parámetros, como puede ser la activación del control por gestos o el ajuste de sonido y modo de batería, dependiendo de la configuración que estemos usado en cada caso. Nos ha parecido una aportación curiosa y bien ejecutada y que además cubre bastantes aplicaciones de uso común en el equipo. El segmento de los convertibles o híbridos tiene poco tiempo en el mercado, pero este año ya estamos viendo propuestas maduras y bien implementadas. El Lenovo Yoga Pro 3 arriesgó con los procesadores Core M a nivel de potencia, característica que estamos acostumbrados a ver en ultrabooks y convertibles de gama alta, y no ha acabado de cuajar en esta primera generación en ese apartado y el de la autonomía, que sin ser mala tiene margen de mejora. A pesar de todo, en este equipo no hay duda de que se mantiene un enorme atractivo por su pantalla, grosor y peso, además de su factor forma, potenciado por la nueva bisagra.